Y estamos ya en esta sección donde analizamos las cosas que pasan en el área internacional con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí. Bueno, esto es el segundo capítulo de algo que habíamos hablado hace un par de semanas. Así es. Que era la llegada de la sonda china, Shen 5, que fue a la Luna y bueno, lo que sube con suerte en temas espaciales, baja de nuevo. Porque acaba de volver y aterrizó exitosamente en Mongolia y trajo dos kilos de material lunar de una zona donde nunca había aterrizado una sonda. Por lo tanto, es de particular interés para saber sobre la evolución de la Luna. Y claro, uno sabe que acá hay telón de fondo. Esto tiene un interés científico. Pero lo que los chinos han logrado es algo que ya se hizo hace 40 años. Y que es llegar a la Luna y volver y traer algunas rocas. Y durante mucho tiempo, esto fue el primer logro de Estados Unidos, después lo hizo la Unión Soviética. Pero los estadounidenses se desencantaron. Dijeron, bueno, estas son las rocas, las hemos analizado. Parece que no tienen gran valor comercial. Y todo el asunto quedó en el olvido. Y realmente los primeros pasos que se dieron en la Luna quedaron como un hito de un logro extraordinario de la humanidad. Pero fue más bien un éxito propagandístico que un gran avance científico. Bueno, los chinos han estado persistiendo. Y ya pusieron por primera vez un vehículo en el lado oscuro de la Luna. Lo cual es una operación bastante complicada. Y lo que han hecho ahora también, aunque se hizo hace 40 años, no deja de tener un mérito enorme. Porque es muy complejo poner un satélite orbitando la Luna. Que baje una sonda, recoja el material, dos kilos de polvo y roca, vuelva al vehículo que está orbitando y traerlo de vuelta a la Tierra sano y salvo. Es una operación extremadamente compleja. Y para los chinos es un éxito extraordinariamente relevante. Y todo el mundo está especulando que esto es el primer paso para enviar taikonautas. Taikonautas, como dicen, llaman los chinos a sus astronautas. Y Estados Unidos, digamos, se vio picado en su amor propio. Y apenas supo que los chinos estaban preparando esta misión, dijo, nosotros también vamos. Y han dicho que para el 2004 podrían colocar la primera mujer en la Luna. Es decir, van a mandar una astronauta y probablemente también algunos varones. Y con esto pretenden establecer una vez más la superioridad de Estados Unidos en el ámbito espacial. Que dicho sea de pasada es absoluta. Es decir, China ha dado grandes pasos. Se está acercando a una velocidad enorme. Pero todavía hay una distancia, según algunas estimaciones, de entre 10 y 15 años de ventaja de Estados Unidos sobre China. Y ahora que se ha activado el programa espacial estadounidense y han entrado dos grandes, dos de las mayores empresas a competir por llegar a la Luna y hacerlo en forma más económica, con cohetes recuperables. Porque, en definitiva, llegar a la Luna es una cosa y tener una operación, no digo necesariamente rentable, pero que tenga algún sentido económico y que no sea un gastadero de plata, como lo fue en la ocasión anterior. Bueno, los gobiernos tienen que preocuparse de eso y por eso Estados Unidos ha tratado de delegar en algunas empresas la construcción de los cohetes y de los módulos lunares. Con la idea eventual de comenzar a colonizar la Luna, de poder establecer allí una colonia en forma relativamente permanente. Y el hecho que toda la operación, hasta donde se sabe, lo que se sabe es que volvió la cápsula, ahí la vemos, precisamente es un éxito rotundo para los chinos. Porque el que logra manejar ese tipo de tecnología, lo que está implícito allí es enorme. Es decir, para poder llegar a ese nivel de complejidad, tienes que haber recorrido un camino muy largo. Sí, es bien interesante todo lo que significó la carrera espacial, porque por una parte, tú lo dijiste, fueron una cantidad de miles de miles de millones de dólares que se gastaron tanto en Estados Unidos, tanto los rusos. Los rusos, en un momento dado, donde estaban bastante mal, seguían invirtiendo en mandar, ellos les llaman cosmonautas a los... Es bien curioso eso, ¿eh? Los estadounidenses llaman astronautas a las personas que envían al espacio exterior. Los chinos llaman tarconautas a quienes envían al espacio exterior, y los rusos les llaman cosmonautas. Para que, de alguna manera, se entiendan que estamos hablando de distintos países. Pero, siempre se interpretó que esto era, básicamente, un tremendo gastadero de plata, y así incluso la NASA, en algún momento dado, paró muchas de las cosas que estaban haciendo, particularmente con los cohetes que iban al espacio exterior, y que volvían después de un par de accidentes bastante graves que tuvieron en esas misiones. Pero, simultáneamente, y eso es lo que quería plantear, hacer todo esto implica generar una cantidad de inventos, una cantidad de tecnología que después se ha utilizado en mucha de la tecnología que nosotros estamos comúnmente disfrutando, digamos. Es decir, las carreras espaciales son una fábrica de invención de una serie de engendros tecnológicos que después se traducen en microondas, en la posibilidad de tener comunicación a distancia, inalámbrica, en fin, y otras cosas así. El teflón. El teflón. El teflón. El teflón. La forma en que tú puedes alimentar a una persona de una manera distinta, constreñida, distinta a cómo se te alimenta en un restaurante, digamos. Bueno, Fernando, es súper importante el punto que tú has tocado, porque justamente Global Times, que es un diario oficioso chino, hoy día lleva una editorial en la que discute o trata de rebatir las críticas que han sido, parece, numerosas en China, de gente que dice, oye, nos estamos gastando una fortuna y todavía tenemos pobreza en China. No es casualidad que el mismo editorial dice, esto ha vuelto nuestra sonda desde la luna trayendo rocas el mismo día en que podemos declarar orgullosamente que en China ha desaparecido la extrema pobreza. Oficialmente la han erradicado, eso dicen las autoridades, y dicen, no podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Tenemos que luchar contra la pobreza, tenemos que luchar contra la exclusión, y en China sí existe, y hay provincias que están bastante retrasadas en relación a los centros más avanzados, y al mismo tiempo tenemos que estar en el espacio y conseguir todos los beneficios que nos trae la tecnología espacial. Bueno, pero este es un debate, porque China, a diferencia de Estados Unidos, es un país con muchísimo menos recursos económicos, lo cual, además, Estados Unidos, con toda su riqueza, también tiene pobreza, también tiene bolsones, y no tan pequeños, de pobreza, o el mero hecho de que han tenido que abrir bancos de alimentos durante esta crisis, durante la pandemia, te dicen cuán mal distribuida está la riqueza en Estados Unidos. Estados Unidos tiene problemas de desigualdad, China los tiene aún mucho más, y, por lo tanto, siempre van a haber voces que, con razones, dicen, oye, la caridad comienza por casa, y qué estamos haciendo en la luna. Si uno lo ve, y lo que tú señalaste es muy importante, a la larga, estos grandes desarrollos tecnológicos traen cambios beneficiosos también para la población menos favorecida. Por lo tanto, este es un debate que va a seguir adelante.